Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión quiero recomendarles una página en la cual podemos hacer cursos que dan universidades a nivel mundial de forma gratuita. Entonces la página es coursera.org, nos aparece la interfaz, luego aquí tenemos un buscador para dar el tema de lo que deseamos estudiar. Voy a poner sistemas y allí me va a aparecer este curso que empezó el 17 de febrero. Aquí escogemos el idioma para que nos den los cursos que están en español. Y si no ponemos nada en el buscador nos van a aparecer los cursos que hemos filtrado aquí donde dice que empiezan pronto. Por ejemplo aquí nos dice este del tecnológico de Monterrey que empieza en mayo 26 del 2014, pensamiento algorítmico. Ahí nos dan un poco acerca de qué es lo que se va a estudiar, acerca del curso, cuál es el programa del curso, nos muestran los instructores, cuáles van a ser nuestros profesores, preparación previa, lecturas sugeridas, formato del curso y algunas preguntas frecuentes. Listo que podamos tener, entonces para escribirnos simplemente damos aquí en inscríbete y inscríbete sin costo. Listo al final del curso si deseamos un certificado verificado vamos a tener que pagar algunos dólares pero el curso es totalmente gratuito lo que vale es la certificación. Igualmente por aquí tenemos una presentación del curso y bueno ahí les recomiendo esta excelente página para todos aquellos que desean poder superarse, adquirir conocimiento haciendo este tipo de cursos de las mejores o más prestigiosas universidades a nivel mundial. Además de eso nos ofrecen si deseamos tener nuestro certificado. Bueno amigos no siendo más los dejo, espero les sirva esta página y tomen algún curso. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.